Saludos compañeros y profesores, mi nombre es María del Carmen Herrera Ramírez. Soy estudiante de la carrera de Educación General Básica en la Universidad Estatal a Distancia con C.D. Palmares. Actualmente llevo el curso de Matemática 3 para primer y segundo ciclo de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, Cátedra de Matemáticas para la Administración y la Computación. En el siguiente video vamos a realizar la construcción de un cuadrado dada la medida de sus lados, utilizando regla y compás. Inicio a la construcción de nuestro cuadrado dada la medida de su lado. Para ello vamos a marcar el lado, esa será la medida del lado. De nuestro cuadrado. Vamos a proceder a realizar una recta. Y marcamos un punto A. Ahora vamos a trasladar la medida del lado A la recta, haciendo centro en A, donde vamos a marcar el punto B. Necesitamos construir dos perpendiculares en A y B para construir nuestro cuadrado. Para ello vamos a medir un segmento, un nuevo segmento, que nos va a ayudar a conseguir la mediatriz del punto A. Ahora vamos a marcar únicamente los arcos para conseguir la mediatriz en A. Ahora vamos a trasladar la medida del lado. Y aquí vamos a marcar el punto D. Haciendo centro en D, vamos a marcar los arcos y en el punto B marcamos el otro arco para conseguir el punto C. De nuestro cuadrado. De esta manera ya podemos marcar la otra perpendicular. Y lo que nos haría falta es marcar, cerrar nuestro cuadrado. Y ahí tenemos nuestro cuadrado dada la medida del lado. Muchas gracias. 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 Gracias.